Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acarició. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana con el calor nuevo día en la ventana fue algo hermoso amor Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Dormir contigo el terciopelo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana con la ilusión de que despertaré mañana con el calor con la ilusión de que despertaré mañana nuevo día en la ventana fue algo hermoso amor Dormir contigo Dormir contigo Gracias por ver el video.